Al menos 19 personas murieron por causa de las inundaciones en el estado indio de Assam, según las autoridades. Unas cuatro millones y medio de personas han sido afectadas y algunas dicen que sus casas estaban llenas de agua hasta la cintura. Mi casa está completamente llena de agua. Es muy difícil cocinar o comer algo o alimentar a mi familia. Más de 85.000 personas se han refugiado en 187 campamentos estatales administrados por el gobierno, según comunicó la Autoridad Estatal de Gestión de Desastres. Tres ríos se han desbordado en la India después de causar inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal. Las lluvias monzónicas azotan la región entre junio y septiembre. Las lluvias son cruciales para los cultivos. Annemarie García, Associated Press.